Bien, buenos días a todos. Gracias por asistir a esta rueda de prensa después de una convocatoria extraordinaria de la Ejecutiva Nacional. Como ustedes saben, el resultado en Andalucía necesita una gestión postelectoral donde Ciudadanos es la clave para que haya gobierno en Andalucía y la clave para que haya un cambio en Andalucía. Pero antes de hablar de esa Ejecutiva y de las decisiones que hemos tomado, quiero aprovechar el primer punto para valorar también los resultados electorales que hemos estado analizando en la Ejecutiva Nacional. Quiero dar las gracias a todos los andaluces que fueron a votar, a todos los que decidieron participar de este cambio político y especialmente a los que confiaron en Ciudadanos. Ciudadanos no solo han ampliado su voto, no solo han multiplicado sus votos, sino que han conseguido que mucha gente que había votado durante muchos años al Partido Socialista ahora voten a Ciudadanos. Hemos conseguido que mucha gente que votó durante muchos años al Partido Popular haya decidido dar su confianza a Ciudadanos. Y hemos conseguido también que muchos abstencionistas hayan dado el paso de mojarse y de participar en política y votar a Ciudadanos, así como votantes jóvenes nuevos que han llegado a Ciudadanos en su primera elección. Por tanto, gracias a todos, a los que mantuvieron el voto y a todos esos que han venido de otras formaciones políticas del constitucionalismo que nos han apoyado y que han permitido que sea posible ese cambio político. En segundo lugar, paso a la decisión de la Ejecutiva de hoy, que por eso la hemos convocado, para tomar decisiones respecto a esa negociación. La Ejecutiva de hoy, por unanimidad de todos sus miembros, ha otorgado un mandato al secretario general, a José Manuel Villegas, y al Comité Autonómico que encabeza Juan Marín, el Comité Autonómico Andaluz, para negociar un nuevo gobierno de la Junta de Andalucía. Y ese mandato tiene tres exigencias, tres premisas, tres condiciones fundamentales. La primera de ellas para ese mandato es que haya cambio. Los andaluces votaron cambio y vamos a ejecutar el cambio. Los andaluces llevan 37 años aguantando al mismo gobierno del mismo color político y esta Ejecutiva le ha dado un mandato claro a ese comité, que es que tiene que haber cambio. Así que le pido al Partido Socialista que asuma la derrota, que asuma que se ha acabado y que asuma que pasa a la oposición. Es lo primero que tiene que suceder para que haya un cambio político en Andalucía. El segundo mandato, la segunda condición para ese mandato de ese Comité Autonómico es negociar y conseguir la presidencia de una Junta Andalucía por el cambio. Para que de verdad haya un cambio, tiene que haber alguien al frente que represente el cambio. Tiene que haber un partido al frente que sea limpio, que no tenga casos de corrupción pendientes en los juzgados, como tienen el Partido Popular o el Partido Socialista. Tiene que ser una persona con capacidad de diálogo, de llegar a acuerdos, que lo haya demostrado, como ha hecho Juan Marín y como ha hecho Ciudadanos, en Andalucía, en Madrid, en Murcia, en Castilla y León, en el Gobierno Nacional o en los presupuestos generales del Estado. Y tiene que ser un líder y un partido político que haya vuelto a crecer, que haya tenido el espaldarazo y no que le hayan quitado votos los andaluces. Por tanto, un presidente limpio, un presidente con capacidad de diálogo y un presidente que no pare de crecer en las urnas. Esas son las condiciones que a nuestro juicio tiene que tener el nuevo presidente de la Junta de Andalucía. Y el tercer paso, el tercer mandato, la tercera exigencia que le ponemos a nuestros deberes, que le ponemos a nuestros compañeros, es iniciar inmediatamente una negociación para que eso se ponga en marcha. Yo les vengo a contar a ustedes de primera mano aquí en esta rueda de prensa y a todos los españoles lo que vamos a hacer. Hemos hecho una ejecutiva y estamos dando una rueda de prensa. Por supuesto que haremos entrevistas y por supuesto que hablaremos estos días, pero lo importante es trabajar de manera seria. Los andaluces se merecen un gobierno y los andaluces se merecen que trabajemos de manera seria y a la vez responsable. Por tanto, Ciudadanos ya tiene experiencia en negociar gobiernos, Ciudadanos ya tiene experiencia en negociar investiduras y Ciudadanos ahora quiere tener experiencia en encabezar y liderar gobiernos. Este es el gran cambio sustancial de las últimas elecciones. Hemos pasado de ser un partido que pide cambios a ser un partido que quiere llevar a cabo el cambio. Y por eso vamos a trabajar para tener un presidente de la Junta de Andalucía en un gobierno estable, en un gobierno serio, en un gobierno responsable. Y en esa negociación la prioridad es negociar con el Partido Popular. Vamos a priorizar la negociación con el Partido Popular porque Ciudadanos y el Partido Popular prácticamente en un empate técnico a votos, esos dos partidos tienen que configurar el gobierno y el pacto de gobierno en Andalucía. Por tanto, la negociación la priorizaremos en cuanto a personas y a contenidos con el Partido Popular. Eso significa que Ciudadanos y el Partido Popular, que suman tantos escaños como tenía Susana Díaz en la legislatura anterior, por tanto puede ser un gobierno estable en la comunidad, negocien contenidos, personas, políticas y futuro. Así que esa es nuestra prioridad, lo decimos así de claro. Creemos que es lo que más se asemeja a lo que han decidido los andaluces. Los andaluces han decidido cambio, han decidido desalojar al PSOE de la Junta, pero los andaluces quieren un gobierno estable, un gobierno serio y un gobierno constitucionalista. Por tanto, con estos tres puntos les he detallado todo lo que hemos debatido, acordado por unanimidad y todo el trabajo que tienen que hacer a partir de ahora nuestra Secretaría General, nuestro Comité Autonómico. Ese Comité Autonómico, esa Secretaría General, podrán designar a personas para negociaciones concretas, ya sea de programas, ya sea de negociaciones de la redistribución de ese gobierno, de la Mesa del Parlamento, los temas que vayan surgiendo durante este tiempo, con un objetivo, que cuando acabe el periodo de negociación, los andaluces vean por primera vez, después de 37 años, a un gobierno nuevo, a un gobierno limpio, a un gobierno de cambio, a un gobierno sin sectarismos y sin políticas excluyentes. Por tanto, ese es el objetivo. Hemos entendido el mensaje del espaldarazo que nos han dado los andaluces en las urnas. Espero que los que han recibido un revés en las urnas, Partido Socialista y Partido Popular, estén a la altura y, con humildad, todos consigamos un gobierno nuevo para la Junta de Andalucía. Aquí no importan los partidos, importan los andaluces, importa España. Y, por tanto, en este momento, Ciudadanos, con inteligencia, con serenidad, con responsabilidad, va a negociar este gobierno con esos objetivos. Creo, insisto, que lo hemos demostrado a lo largo del tiempo. Hemos demostrado ser un partido preparado para este momento, preparado para ejecutar un cambio y preparado para dialogar con aquellos que defienden los valores constitucionales y, en este caso, con los que quieren un cambio para Andalucía. Y, nada más, estoy abierto a todas las preguntas que quieran formularme. Hola, buenos días. Ayer, Manuel Valls vinculó a Vox con el fascismo. Yo ya he dicho que no puede haber ningún tipo de pacto con Vox. Me gustaría saber si puede asegurar, si comparte esta opinión y si puede asegurar que ese pacto no se va a producir, no va a haber ningún tipo de acuerdo con Vox en Andalucía. Gracias. Pues, mire, yo le puedo asegurar que nuestra prioridad absoluta es que Juan Marín presida la Junta de Andalucía y que haya un gobierno de cambio. Supongo que con eso estaremos de acuerdo todos los que defendemos los valores de este proyecto y muchos constitucionalistas. A partir de ahí, como usted entenderá, con cinco partidos políticos en el arco parlamentario y con un cambio a ejecutar, sería una irresponsabilidad, a mi juicio, ponernos a descartar todos los escenarios que hay encima de la mesa. Por tanto, el escenario, insisto, es que hay un gobierno de cambio, primer objetivo. Segundo, que la presidencia sea de alguien que puede legitimar ese cambio de verdad. Y tercero, que la prioridad sea negociar con el Partido Popular, entre Ciudadanos y el Partido Popular. A partir de ahí, esa es nuestra posición y eso es lo que vamos a defender día y noche de aquí hasta que se constituya ese gobierno. Sí, buenas tardes, señor Rivera. Ya hemos escuchado que una de las principales preocupaciones de los líderes de Vox es cerrar Canal Sur, pero también hemos escuchado hoy a Teodoro García Géa, el secretario general del Partido Popular, decir lo mismo, que hay que cerrar la televisión autonómica, que es una prerrogativa del Estatuto de Autonomía de Andalucía. Quisiera saber si ustedes están por esa misma línea. Muchas gracias. Yo le he dicho que vamos a hacer una negociación seria. Para mí serio es negociar políticas, programas y personas en los comités de negociación. Y no, en todo caso, es legítimo que cada uno opine lo que quiera. Por tanto, nosotros hablaremos de programas, hablaremos de modelo de televisión pública, hablaremos de modelos económicos, de impuestos, de política educativa, de todo. Lo hablaremos en las mesas de negociación con el Partido Popular, que es con quien queremos priorizar este Gobierno. A partir de ahí, de esas negociaciones, evidentemente, escucharemos a la otra parte o al otro partido cuáles son sus propuestas. Nosotros tenemos un programa electoral y ahí está, lo conoce todo el mundo. Así que no vamos a dedicarnos nosotros a hablar de lo que no hemos hablado ni siquiera con los que podemos formar un Gobierno. Sí, buenos días. Sobre algunas cuestiones que ha comentado, una cuestión. Cuando dice alguien que represente el cambio, se refiere a que Juanma Moreno no lo puede representar o que no lo puede representar el Partido Popular. Y respecto a la gestión de Vox, ¿usted es partidario de aislar a la extrema derecha o domesticarla? Bueno, en cuanto a lo primero, vaya, no creo que pueda ser ninguna sorpresa pensar que yo creo que Ciudadanos y Juanma Marín representan el cambio mejor que el Partido Popular. Vaya, lo contrario sería una sorpresa, supongo, por su parte. Pero creo que para muchos andaluces también. Por eso, seguramente, Juanma Marín ha pasado de tener nueve escaños a 21 y por eso Moreno Bonilla ha pasado de tener 33 a 26 y por eso pasó de 50 a 33 anteriormente. Quiero recordar que Moreno Bonilla se presentó a unas elecciones con 50 escaños el Partido Popular, obtuvo 33 y ahora ha obtenido 26. Juanma Marín se presentó con cero, obtuvo 9 y tiene 21. Me parece que la inercia, la dinámica, el respaldo de los andaluces es claro. Así que, en ese sentido, prácticamente en un empate técnico por 80.000 votos, creo que en este caso es mejor que lo encabece un partido limpio, que no tenga que estar pendiente ni de Bárcenas, ni de la Úrtel, ni del Casolezo, ni de Kichen, ni de todas estas cosas, que pueden acabar salpicando en un momento dado a la presidencia de la Junta y que no sería lo deseable. Por tanto, a ver si ahora, por quitar a los de los seres, que hay que quitarles, vamos a tener sorpresas en un futuro. Y creo que es mucho mejor que el presidente de la Junta esté blindado de todos estos asuntos de corrupción. Por eso nosotros pensamos que lo mejor es que sea Juanma Marín. En cuanto a los demás partidos políticos, lo he dicho, nosotros vamos a plantear un acuerdo con el Partido Popular, un partido constitucionalista como Ciudadanos, y ese es nuestro marco de juego, nuestro terreno de juego, donde hemos jugado siempre y donde seguimos jugando. Creemos que en este momento, más que nunca, España necesita huir del guerracivilismo, huir de la confrontación, huir del frentismo, huir del sectarismo. Y a nosotros no nos van a ver dividiendo a los españoles entre rojos y azules, ni dividiendo a los españoles en a ver quién la dice más gorda. Creo que en este momento, más que nunca, hace falta serenidad, claridad en los valores constitucionales y gobiernos capaces de gestionar una comunidad. Andalucía necesita un cambio también de políticas, no solo de personas y de siglas, necesita una política fiscal distinta, una política educativa distinta, una política laboral distinta, una política de atracción de empresas y talento distinta, una política de regeneración distinta. Así que creo que los andaluces lo que están esperando, seguro, por ver, es cómo cambia sus vidas si cambia el Gobierno, no cómo cambian solo las siglas o las personas. Esa va a ser nuestra prioridad y por eso creo que lo más sensato es que Ciudadanos negocie con el Partido Popular un cambio de políticas. Y en ese caso, eso sí, el Partido Socialista, por lo menos espero, que no bloquee. Susana Díaz se pasó toda la campaña diciendo que Ciudadanos iba a bloquear la Junta de Andalucía. Fíjense qué paradoja, que ahora es ella la que puede acabar bloqueando si no se abstiene, por lo menos, para ese Gobierno de Ciudadanos y el Partido Popular. Así que yo le pido al Partido Socialista que asuma la derrota, que asuma que se va a la oposición, pero que si quiere hacer un último servicio a Andalucía, asuma que tiene que haber Gobierno y que aunque no gobiernen ellos, tiene que haber un Gobierno moderado, un Gobierno constitucionalista. Hola, buenos días. Hoy Pablo Iglesias no ha descartado facilitar un Gobierno de Ciudadanos con el apoyo también del Partido Socialista. Como usted nos está diciendo que va a priorizar al Partido Popular en la negociación que se abre, ¿descarta entonces que haya un acuerdo de Gobierno con la izquierda, para que haya un Gobierno de Ciudadanos apoyado, en este caso, por el PSOE y por Adelante Andalucía? ¿Incluirá a Adelante Andalucía en su ronda de contactos? Bueno, lo digo claramente, lo he dicho antes, pero que no haya duda. El acuerdo de Gobierno tiene que ser entre Ciudadanos y el Partido Popular. El Partido Socialista tiene que pasar a la oposición, asumir la derrota. Llevan 37 años en la Junta y las cosas no han mejorado, incluso algunas han empeorado. Así que, efectivamente, la prioridad, el acuerdo de Gobierno tiene que ser Ciudadanos-Partido Popular. A partir de ahí, institucionalmente, el funcionamiento de una Cámara, el funcionamiento institucional, que se permita que haya una investidura de un Gobierno de 47 escaños, eso es lo que nosotros creemos que el Partido Socialista, si tiene sentido de la responsabilidad y sentido de Estado, debería permitirlo. No digo que lo aplauda, no digo que lo comparta, no digo que le guste, digo que lo permita. E, insisto, me remito a las palabras de Susana Díaz durante toda la campaña. Decía ella, le pido a Ciudadanos, el Partido Popular, que no bloqueen Andalucía. Bueno, pues ahora se lo pido yo a ella, que no bloqueen Andalucía porque han perdido y no tienen mayoría. Así que, nuestra fórmula creo que responde a una voluntad mayoritaria, que es una voluntad de cambio, pero también una voluntad de moderación, de estabilidad y de reformas, que es lo que necesita Andalucía. En Andalucía tenemos que sacar al PSOE de la Junta, sí, es el objetivo y eso es lo que vamos a hacer. Pero también hay que hacer lo mejor que el PSOE y hay que tener un Gobierno estable y hay que tener un Gobierno con políticas serias. Y por eso creemos que hace falta un cambio, pero también, por lo menos que institucionalmente, hay un mínimo respeto para que se ponga en marcha la legislatura. Hola, buenas tardes. Entiendo que estamos hablando de un Gobierno de coalición entre el Partido Popular y Ciudadanos y el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, ha dicho estos días, ha ofrecido a Vox la posibilidad de asumir alguna consejería de ese eventual Gobierno. Me gustaría saber si Ciudadanos estaría dispuesto a que Vox entrara en ese Gobierno de coalición. Gracias. Bueno, yo la verdad que todavía hasta ahora no me habrán escuchado ustedes hablar de repartir consejería ni de hablar de esas cosas, porque creo que lo serio es hablar de una mesa de negociación. Por eso se lo digo a ustedes los primeros, después de esta ejecutiva, y por eso hoy mismo el secretario general llamará al Partido Popular para priorizar esa negociación y poner fecha a la primera reunión. Creo que esas son las formas de hacer las cosas, no ir repartiendo consejerías, que eso es muy viejo ya, y yo creo que las cosas hay que hacerlas de otra manera. Hay que priorizar contenidos, estabilidad, personas, pero sobre todo hay que darle a los andaluces una opción de un Gobierno de cambio, un Gobierno tranquilo, un Gobierno que haga las cosas bien hechas. Así que yo no voy a repartir consejerías ni me toca ni lo quiero hacer. Quiero que eso se haga en una mesa de negociación y no como reparto de consejería, sino como cambio de políticas que luego efectivamente tendrá que tener un reflejo. Nosotros no descartamos que sea un Gobierno de coalición, como no podemos descartar que es un pacto de Gobierno sin coalición. Todo eso todavía ni lo hemos hablado con el Partido Popular. Por lo tanto, me parece pronto, sin hablar con los demás, ponernos a hablar de esto. Ya veo que otros se pueden hablar antes de hablar con nadie, pero yo creo que es mucho más sensato hablar eso con los que tienen que ser socios de ese pacto de Gobierno, en este caso con el Partido Popular. Así que en la primera reunión seguro que se hablará de todo esto y podemos o afirmar o descartar cosas, pero a día de hoy, solo con un mandato de esta Ejecutiva y sin una sola reunión, me parecería poco responsable descartar cosas o ponernos a decir cómo tiene que ser ese pacto de Gobierno. Sí, yo quería preguntarle por los resultados del CIS, que dice que el PSOE estaría en cabeza con un 31%, PP con 19 segundos, Ciudadanos 18 y Podemos estaría el cuarto con un 18, un poquito menos que Ciudadanos. Bueno, pues nosotros ya lo habíamos hecho, pero lo voy a repetir hoy aquí y además con claridad. Si ya nos parecía una vergüenza que el señor Sánchez hubiera puesto a un miembro de su Ejecutiva a dirigir las encuestas públicas, después del batacazo, ya no solo del Partido Socialista, sino del CIS, que es lo mismo en este caso, en las encuestas de Andalucía, lo mejor que puede hacer el señor Tezano es dimitir por responsabilidad. Darle 10 puntos más al Partido Socialista a 15 días de las urnas, poner al PSOE en 31, que supongo que sean esos mismos 10 puntos que le otorga en Andalucía. En fin, me parece toda una barbaridad. Creo que el CIS necesita recuperar lo que ha perdido Tezanos en muy poco tiempo. El CIS era una institución que más o menos, te podía gustar o no, pero tenía una trayectoria, tenía una fórmula de trabajo que más o menos todos aceptábamos. El CIS ha cambiado la fórmula, publica cuando quiere y cuando le da la gana y encima lo hace hecho desde la sede de Ferraz. Así que le hemos pedido su comparecencia, no ha venido. Hemos pedido que se modifique la ley. Lo hemos intentado todo, pero el señor Tezanos nos lo ha puesto muy difícil. Así que, con los resultados de Andalucía, lo lógico es que el señor Tezanos presentará su dimisión y por fin pusiéramos al frente del CIS a alguien que no tuviera nada que ver con un partido político, por favor, que es lo sensato. No es normal poner a miembros de una ejecutiva al frente del CIS. Yo me pregunto, primero, por qué hay que hacer el CIS una vez al mes para hacer encuestas de partidos y destinar dinero público. Primera pregunta. Y, segundo, por qué lo tiene que hacer el miembro de un partido político. ¿No sería más sensato que ese dinero se destinara a otras encuestas sociológicas con mucho más interés que las encuestas que tenemos que hacer los partidos o los medios de comunicación? Así que yo cuestiono y cuestiono a Ciudadanos la fórmula de escoger al presidente del CIS. Queremos que sea por mérito, capacidad y con incompatibilidad política. Y, segundo, cuestionamos que se tenga que gastar más dinero, como se está haciendo ahora, en encuestas de partidos. Hay muchas encuestas más interesantes, seguramente, que las de partidos. Y eso es lo que ha querido hacer Pedro Sánchez, intentando manipular, en este caso, una institución del Estado, como es el CIS. Así que lo mejor que puede hacer Tezano, ya que no da la cara en el Congreso, ya que no piensa dar explicaciones y, encima, se dedica a hacer entrevistas atacando a los partidos políticos rivales, pues, por lo menos, que dimita y que tenga un mínimo de dignidad. Gracias. 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 Gracias.